Que bonito yo pensando que volvías Te preparé una fiesta de colores Te quería, pero todo es blanco y negro al fin Por andar pensando en ti Mal gasté mi tiempo y te adoré Yo así morí, yo así morí Pensando en ti, creyendo que mi sueño era real Porque me ilusionaste hasta el final Y aunque nunca me amaste de verdad Yo siempre viviré pensando en ti Que llegas y me abrazas al final Y aunque estos días te he deseado mal Si vuelves juro que voy a olvidar Que ni a mis sueños dices la verdad Te llevaré por siempre aquí en mi alma Eres el cien por ciento de mis sueños Me he vuelto a ver la luna y tú la guardas Dentro del corazón como un te quiero Pensando en ti, creyendo que volvías al final Porque lo que mi sueño era real Porque me ilusionaste hasta el final Yo siempre viviré pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Que llegas y me abrazas al final Y aunque estos días te he deseado mal Si vuelves juro que voy a olvidar Que ni en mis sueños dices la verdad Que nunca hubiera mal Gracias.